¿Qué es la convocatoria de la Beca Doctorado de Igualdad de Oportunidades? No hay exceso, hayan leído las bases, no tiene mucho sentido que no las hayan leído porque en el fondo son respuestas específicamente de esa índole. No hay una formalidad, entonces les sugiero que en la medida que va, empecemos con las preguntas, estamos en línea también, entonces hay varias preguntas que se están haciendo a través del sistema de línea que las voy a ir contestando en la medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, les pregunto, hola, ¿quién quiere empezar? Sí, claro. ¿El certificado de la PDI, desde qué fecha lo tengo que pedir? Tiene que ser durante el periodo de postulación. Por lo tanto, desde el momento en que se abre la convocatoria, desde ese minuto es efectivo, o es válido, mejor dicho, el documento de la PDI. ¿Y uno les puede pedir el plazo a ellos? ¿Cómo el plazo? ¿No tienen problema que yo les diga desde el 20? Sí, ellos te lo dan directamente. Ah, ok. No, 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 tú solamente tienes que pedir un certificado y la PDI te va a emitir a esa fecha todas las entradas y las salidas del país. Exacto. Yo tengo otra pregunta. En el caso, cuando dice copia de grado académico de licenciado, título profesional, no sé si algunos de ustedes ya hicieron maestría también. Entonces, ¿no hay un espacio para adjuntar todos los documentos? Solamente el pregrado. Sí. Mi pregunta... ¿Solo pregrado? Claro, ¿solo pregrado o se pueden adjuntar todos los documentos, hacer un PDF con todos los certificados de MAJITE, las notas de MAJITE? Sí, el requisito para esta beca es solamente el pregrado. Solo el pregrado. No hay como requisito un postgrado. Ahora, si tú terminaste un postgrado o obtuviste un postgrado, sí se puede adjuntar. En el formulario tú puedes ir agregando... Ah, ¿se puede agregar? Sí, se puede ir agregando y los documentos los tienes que enviar. Ahora, si tú quieres que el postgrado se considere como un antecedente adicional a tu postulación, si bien es cierto, no es un requisito, tú tienes que entregar también los certificados de nota. No basta con entregar solamente el certificado del postgrado, pero tienes que ingresar también los certificados de nota. Mi pregunta es la siguiente, por ejemplo, ¿copia de grado académico, de licenciado o título profesional? Ahí yo tenía dudas, porque tengo grado académico y título profesional. ¿Se adjuntan los dos? No, tú tienes la opción que quieras. Ah, pero se pueden adjuntar los dos. Si tú quieres, puedes adjuntar los dos. Y en este caso, ¿se podría agregar también el de MAJITE? Sí, puede hacerlo, si quiere. Y lo mismo en las notas, las notas tanto del pregrado como del postgrado también se pueden adjuntar. Ah, perfecto. Ahora, como te digo, no es un requisito el postgrado, pero si tú lo quieres que se consiguiera como un antecedente adicional a tu posturación, se puede hacer, sin ningún problema. Sí. Sí. Tengo una pregunta en relación a eso, un poco, pero el tema también del MAJITE, pero sobre el tema de la diferencia entre certificado de concentración y de notas y promedio final de notas, de pregrado, ambos. Yo tengo un certificado de universidad, de pregrado, que son solo las notas sin tesis ni defensa, que son las notas de cada uno de los cursos y el promedio de esos sin, o sea, en este caso, si tengo un documento así, es el mismo que subo a todas las categorías. Claro, exactamente, exactamente, o sea. Yo tengo incluso incluido el ranking en el mismo certificado. ¿Está bien? ¿Tú eres de la Chile? Sí. Sí, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Sí, o sea, o sea, mira, en el fondo hay, lo que pasa es que hay universidades que te van a dar un certificado por cada cosa que tú le pidas, y hay otras universidades que en un certificado, en el fondo, aparece todo, y eso para nosotros es suficiente. ¿Puedes repetir el mismo documento? Sí, 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 ningún problema. ¿Se va repitiendo? Sí. ¿Puedes adjuntar el mismo PDF en más de un campo? Perfecto. Y bueno, para que me queden claros de dudas, yo tengo licenciatura o magíster, ¿puedo hacer un único PDF? Sí, puedes hacer un único PDF. No se lo hace, porque eso no se lo hace. Sí, sí. Lo que no puedes hacer es enviar solamente el grado académico del magíster y no del primer. Ah, no sé. No, no, sí. Sí. Yo tengo una palabra. Y yo postulé hace dos años acá en la beca, y quería preguntar, porque yo tengo los documentos de ese año, que son los mismos, y me imagino que se los puede pedir en la universidad, son los mismos. Lo mismo, sí. ¿Están los mismos? Sí, exacto. O sea, que aparezcan, no sé, ¿por dónde, año 2015? Exactamente igual, porque no hay ningún cambio desde esa fecha. Ok. Hay ciertos documentos que tienen que tener la fecha de ahora. Sí, sí. ¿El de la PDI? Además de ese, ¿el inglés? El del inglés, por ejemplo. A ver, o sea, no, el del inglés tendría que ser válido en el momento del cierre de la postulación. Si tú tienes un documento que ya tiene un año y medio, no es necesario hacerlo de nuevo. Lo importante es que al cierre de la convocatoria, al cierre, sea válido. O sea, que tenga dos años, como máximo. El de la PDI también tiene que ser a la fecha y el FAS también tiene que ser de la fecha. ¿Y el ranking? No, el ranking, todos los documentos de certificación que te emite la universidad no tienen fecha de caducación. El único que yo tengo entendido es que caduca, pero se puede sacar inmediatamente, es el certificado de título de los abogados que emite la Corte Suprema. Que como se hace en línea, tiene una duración de dos años por la firma electrónica. Pero en general, todos los documentos no tienen fecha de expiración. Y lo otro que tenía consulta respecto a los documentos, los personales que me tengo que escribir, tiene lo que se llama el objetivo de estudio, el personal, entre otros, es de la reproducción al país. Ya, sí. Yo creo que igual es como capsizo, porque dice, ponga su motivo por qué quiere estudiar en Estados Unidos. ¿Eso se refiere al programa o se refiere al hecho de estar en el país? No, ¿por qué quieres estudiar un posgrado en Estados Unidos? ¿Qué es lo que te motiva a ti, por ejemplo, a interesarte en un doctorado en Estados Unidos, vis-a-vis un doctorado en Francia, Alemania, Italia? Ok, ya. O sea, tú tienes que justificar por qué quieres hacer el doctorado en Estados Unidos. Esa es la idea. Y además, al exercer la descripción del programa. Tú puedes hacer referencia al programa. Es sobre todo el objetivo de estudio. ¿Por qué estás interesado en ese programa y no en otro? ¿O cuáles son los programas que a tu juicio son los de tu mayor interés? Ok. ¿O qué son las, cómo se llama, lo que te hace interesante a ti de un programa respectivo? Ok, sí. Por eso quiero preguntar, como el hecho de estar en Estados Unidos, o del programa, porque yo puedo decir, no sé, porque estar en Estados Unidos, porque quiero aprender el idioma, o porque, no sé, por el tema de la globalización, contactar gente de otros países, conocer, digamos. Pero yo siento que tiene que ver más bien con lo personal. Por eso es que lo cruza con lo otro. Por el programa, sí. Por eso se entiende, ¿no? Claro, porque si uno dice como objetivo personal, hay una parte que dice, entonces, que a los objetivos personales, creo que académico. Son tres documentos. El objetivo personal, que es más bien un tema tuyo, ¿no es verdad? El objetivo de estudio es por qué quiere estudiar en Estados Unidos, por qué en ciertos programas, o cuáles son los programas que tú has identificado, que cumplen con lo que estás buscando, tanto en líneas de investigación, profesores, y el tercero, la retribución. Cómo tus estudios, en el fondo, en Estados Unidos, van a contribuir al bien público del país. Y la otra consulta. No, no, está bien. De las cartas de recomendación. Bueno, yo trabajo en una corporación. Yo soy profesor. Y qué pasa aquí, este año hubo cambio de mando, directo, entonces, la persona que me conocía en ella, obviamente no me pueden hacer una carta de recomendación, porque recién llegaron ahora al albergue. Pero no así, hay gente que tiene un grado jerárquico un poquito más alto, digamos, dentro del lugar. Yo puedo pedir la carta de recomendación a esas personas, lo que pasa es que me conocen más tiempo. Esa es la consulta. No hay ningún parámetro, mediante el cual nosotros te exijamos el tipo de carta de recomendación. Que hay jefes directos, por eso. Tu carta de recomendación, en el fondo, en esta etapa tienes que dar cumplimiento a la exigencia o al requisito de las bases, que son dos cartas de recomendación. Ojalá que las cartas de recomendación sean de personas que realmente te conocen. Sí. ¿No es verdad? Ahora, si tú eres seleccionado, y tu intención, después la etapa siguiente es postularte a la universidad estadounidense, nosotros hacemos una revisión de las cartas, y ahí te vamos a decir si las cartas que tienes actualmente, si es cierto, cumplen con el requisito para las bases, cumplen o no cumplen, lo que una universidad estadounidense solicita. Pero eso ya es una etapa posterior. O sea, basta ahora con que tú entregues dos cartas para cumplir con el requisito. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Tú tienes la pregunta. Una extensión de la pregunta. En la carta de recomendación, dice en las bases que debe ser una recomendación académica y profesional. O sea, yo veo que tiene que ser un profesor, leo eso, un profesor y un jefe, por ejemplo, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, como que hay dos líneas de análisis, claramente distinguidas las bases. Sí, sí. Eso es que es una carta, es un formato tipo ese, no es verdad. Ahora, ¿cómo te digo? Para cumplir con el requisito, puede ser una y una, o dos académicas, o dos profesionales. Ah, ya. Pero después, a quienes son seleccionados, las cartas deben ser académicas. Ya. Porque es un doctorado el que van a sacar. Claro. Y ahí tienen que ser investigadores, profesores universitarios, que conozcan el trabajo de ustedes. Ya. Hay una carta más bien laboral, no cumple con, con, plenamente con, con los requisitos, porque los profesores estadounidenses, o quienes van a trabajar con ustedes, están más interesados en sus capacidades de investigación, o en sus capacidades académicas, más que en las capacidades profesionales o laborales. Claro. Y como dice, la hora de que acá es el minuto hace. Claro. Pero hay una distinción, bueno, no sé, porque, hoy por hoy, no es cierto, la, la, la responsabilidad profesional, raya muchas veces la investigación. O sea, es una cosa muy, precisamente por el desafío que se enfrenta en estos momentos, Chile, no es cierto, en una serie de disciplinas, no es cierto, en el cual, ni siquiera uno quiere ser pionero, sino que, debe serlo. O sea, no hay alternativa. Entonces, en eso como que hay una cierta, inclusive, presentación de innovaciones, pero, no sé, más o menos, nutría, diría yo, de, de, a pesar de estar trabajando en un ambiente profesional. Entonces, es una cosa bien, no sé. pero, como te digo, no, no porque tú presentes dos cartas profesionales, o de gente que trabaja, que te conoce en el ámbito profesional, va a quedar descartado, no. A esta altura, es simplemente cumplir con las bases. Ya. O sea, entonces pueden ser una y una, o dos de cada una. No hay ningún problema. Ya. La otra cosa que quería preguntar acerca de la, de la, ¿cómo se llama? El certificado de la PDI, es como mínimo, que sea emitido, no es cierto, a la fecha de apertura de esta, de esta base. Pero puede ser el día de hoy. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ya. Lo que no puede ser, es antes de la apertura, de la convocatoria. Exacto. Sí. Tengo, tengo dos preguntas. Yo postulé el año pasado, y si bien entiendo que puedo postular con los documentos del año pasado, tengo una pregunta con dos. El de financiamiento de la universidad, la universidad puso para ser presentada un concurso 2017, pero lo puedo presentar de nuevo. No, altera recibir el mismo crédito. No es lo ideal. Acuérdate que hay dos instancias acá. Es el que acredita que estuve con un crédito beca. Sí. Sí, no, no, es atemporal en el fondo, lo que certifica independiente de la fecha. si la fecha es posterior a tu término o a tu graduación, no debería haber ningún problema. Sí, es posterior. Y por último, mis recomendadores ya subieron las dos cartas. Ya. Yo me envié al sistema y efectivamente parece que están bien. Ya. Que fueron enviadas. Que fueron enviadas, por supuesto. Sí. Pero me da la opción de poner hasta otro recomendador. Eso es optativo. Si tú quieres, puedes ponerlo. ¿El tema en la librería es tres? No, solamente dos. ¿Las dos primeras que llegan? Las dos primeras que llegan, exactamente. son dos. Lo que puede pasar es que una carta no llegue, o llegue en blanco, o llegue un jeroglífico en el fondo. Entonces ahí la tercera sí cuenta como requisito. ¿Y si la carta la subieron con este error, si tengo dos recomendadores, ¿ustedes contactan a la persona? No. Ya. Esos son que están llegando con suerte. Si tú envías dos cartas de recomendación y una de ellas viene en blanco o es elegible, esa carta se considera como que no da cumplimiento y por lo tanto queda fuera de base. Si tú envías tres cartas y una de ellas presenta estos dos problemas, entonces esa se descarta y se toman las otras dos. ¿Por qué? Pero nosotros no vamos a contactar a los recomendantes en caso de que una carta venga o no cumpla con los requisitos, porque nosotros no vamos a revisar los antecedentes hasta una vez que termine el periodo de la convocatoria. Y ahí ya no se pueden, una vez terminado el periodo de la convocatoria, cuando se cierra la convocatoria, ahí ya no se pueden hacer modificaciones. ¿Y el orden de evaluación es el cual aparece en pantalla? ¿Con el orden de evaluación? ¿Los dos primeros que valúan? ¿Que ustedes van a revisar? Sí, porque si hay una carta que está mala y es la primera, por ejemplo, si es la segunda, está mala. Sí, la tercera. Entonces, bueno, actualmente podríamos ver una lista muy grande. Así que tú eres mala, entonces... Sí, pero... O sea, no, pero prefiero en la dinámica, en la dinámica. Sí, así es. ¿Ya? Ok. Sí, así es. Tengo un segundo, voy a contestar algunas de las preguntas que están llegando, que muchas veces son muy similares a las que estamos... Ya. Entonces, Nicolás Fuentes dice, saludo a todos los presentes y muchas gracias por resolver nuestras dudas. Les cuento que desde la USACH no omiten la constancia de financiamiento y de hecho tengo el correo de la jefa de departamento de beneficio estudiantil para obtener dicho documento. ¿Qué alternativa tengo? La constancia de financiamiento. O sea, en el pasado hemos tenido muchas postulaciones de egresados de la Universidad de Santiago y si no es el departamento quien la emite puede ser la oficina del asistente social, que no hay ningún problema, con tal de que sea una carta emitida por la universidad. Y como le digo, en el pasado hemos tenido postulantes de los H que han presentado una carta ya sea de crédito o de beca por situación económica desfavorable. Nicolás Verdejo Bravo, una consulta en mi caso. Al no cumplir con el nivel de educación de mis padres he requerido. ¿No es necesario juntar la declaración jurada? Por supuesto que no. ¿No habrá inconveniente al enviar la postulación? ¿No habrá inconveniente al enviar la postulación a pesar de que ese documento no está juntado? No, porque los criterios para la situación económica desfavorable son dos de tres. Entonces, si ustedes solamente cumplen dos o si ustedes cumplen los tres pueden enviar los tres o dos. Pero el requisito es dos. Por lo tanto, no afectaría la postulación. Y lo otro es uno de los recomendantes ya envió la carta. Sin embargo, no me ha llegado la notificación por parte de Fulver. ¿Llega alguna notificación de envío de cartas? No, no llega. De ser así donde muchas gracias. No. Mientras ustedes no hayan enviado la postulación, pueden revisar si las cartas fueron enviadas o no. Al momento de ustedes enviar su postulación ya no tienen acceso y por lo tanto ya no saben. Natalia Jara. Hola, una consulta. En el formulario no salen las universidades en las cuales quiero tomar los programas de estudio. ¿Qué opción coloco si no es ninguna de esas? No salen las universidades. Me parece extraño que no salgan las universidades porque en el listado están todas. Vamos a revisar el formulario. O se nos puede hacer llegar cuáles son las universidades que nos aparece y nosotros vamos a revisar el formulario. Jenny Durán. Tengo dos preguntas. La primera se mencionó que se pueden subir otros documentos, pero la página no tiene un apartado para otros documentos. Donde puedo sumar, por ejemplo, un certificado de cesantía u otro tipo de documento extra. Eso se pueden incluir en el currículum. Tú puedes en el currículum hacer mención de eso. Y los certificados se te pueden pedir después si eres seleccionado. En el formulario FAS he escuchado a personas que les piden formación del año 2015. A mí me pide el año 2016 y a mi marido del año 2017. ¿Es correcto eso? El FAS es un formulario que lo maneja el Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos acceso a él y por lo tanto no podemos comentar al respecto. Pero en general puede que se presente la información distinta para distintas personas. Carla Figueroa, la declaración simple del agua en una notaría o por mi cuenta. ¿Qué tiene que decir y cómo debe ser? La declaración simple es una declaración que no requiere ser certificada ante notario. Y solamente tiene que decir el texto, referirse explícitamente a lo que exige la FAS. ¿Cómo abordo el objetivo de estudio, la credibilidad del tema, si no lo conozco actualidad? ¿Cómo abordo el objetivo de estudio, si la credibilidad del tema, si no lo... Bueno, es que eso ya es un tema muy personal. Si ya ha tomado la decisión de estudiar un doctorado, es porque ya tienes claro lo que quieres estudiar. Si es cierto, el problema de estudio puede que no esté completamente definido, pero sí deberías tener un contexto más o menos de cuál es la línea de investigación que quieres seguir. Felipe Rosa, si gano la beca este año, ¿hasta cuándo se puede firmar el convenio? Pero eso nos estamos adelantando un poco, eso ya es una vez que la persona sea seleccionada. Pero esta convocatoria es para empezar estudio el 2019-2020. Mariel Mateo, con respecto a las respuestas recibidas por parte de los profesores de la Universidad de Estados Unidos, ¿qué información se espera? ¿Pegar la respuesta en los mails? ¿Se quiere otro medio de investigación? No, con eso es suficiente. Hacer un copy-paste sería suficiente. Nicole González, buenas tardes, una consulta. Si uno se adjudica a la beca, primeramente se nivela en los estudios de inglés en Chile, ¿cuánto debería ser? Efectivamente. Primero, ese estudio de inglés en Chile durante un año, y después estudio de inglés en Estados Unidos hasta un máximo de seis meses. Mariel Veloso, estimado, tengo una consulta sobre el CV. ¿Es posible, es válido, extenderse más allá del límite de dos páginas? Lo ideal es que no sea más allá de dos páginas, pero no lo vamos a dejar fuera de base si son dos páginas y media. Simplemente ponemos como estándar dos páginas para que no recibamos currículum de 10 o 15 páginas. Es el tema. Marcos Ludwig Correa, hola, tengo varias preguntas. ¿Se considera el ranking de la universidad de preferencia al momento de otorgar la beca? ¿Se considera el ranking de la universidad de preferencia? No, pues sí. Eso es simplemente una indicación del programa al cual ustedes quieren estudiar. Mientras ustedes... El requisito de la universidad es posterior a ser seleccionado y después de haber postulado a la universidad de estadounidense. Y ahí se tiene que cumplir con el requisito de las bases que dice que la universidad tiene que estar dentro de las 150 mejores o que el programa académico esté dentro de los 50 mejores. Rosa Caroca, estimado, sobre el certificado de viaje. O sea, la PID y el formulario solicitan en uno de sus campos solicitud certificado de viaje a contar de indicar la fecha exacta. En mi caso coloqué el 01 de enero de 2018. ¿Está correcta la fecha? Sí, sí, lo importante es que el certificado de la PID diga que durante el periodo de apertura de la convocatoria, es decir, del jueves de la semana antepasada, la persona está en Chile. Con eso es suficiente. Felipe Rosa dice, actualmente soy beneficiario de una beca con el CID y Magister. ¿Puedo postular esta beca? Pues el año que viene termino mi Magister y me gustaría postular el programa de doctorado. Sí, no hay ningún problema en postular. No obstante ello, en las bases está claramente establecida cuáles son los impedimentos. Al momento de firmar el convenio de esta beca, si es seleccionada, la beca anterior tendría que estar completamente cerrada. Si la beca no está cerrada, no puede firmar un nuevo acuerdo y por lo tanto, podría darse la situación que quede sin poder firmarla. O sea, que un poquito y seguimos. Marco Lut, el nivel de inglés representa, el nivel de inglés representa un criterio de selección luego de la antecedencia. No, el nivel de inglés no es un criterio de selección, es un requisito que usted adjunta en un certificado de inglés para dar cumplimiento a los requisitos de la fase. Daniel Sepúlveda, ¿a qué se refiere que una carta no cumple con los requisitos? ¿Pueden recomendar dos profesores? ¿A qué se refiere que una carta no cumple? No, las cartas de recomendación simplemente se evalúan en los contenidos que aparezcan. ¿Pueden recomendar dos profesores? No entiendo la pregunta. Marco Lut, ¿Fulbright tiene alguna injerencia de la decisión de las universidades? Me refiero a poner en algo, ser becario. No, nosotros, a las personas que son seleccionadas, a los candidatos que son seleccionados, nosotros les vamos a ayudar y les vamos a hacer un asesoramiento académico para ver en qué universidad ellos pueden postular y vamos a tratar de que ellos queden o reciban cartas de admisión del mayor número de universidades estadounidenses posible. Ahora, para firmar el acuerdo con Cónice, la universidad a la cual el becario va a ir, tiene que estar dentro de los rankings. 150 mejores universidades o 50 mejores programas, de acuerdo a los rankings establecidos por Cónice. En el caso que la universidad o el programa no esté en esos rankings, pero se pueden presentar ranking alternativos, eso también es viable para Cónice. Pero eso se va a ver en el momento de de la firma del acuerdo. Hernán Castillo, buenas tardes, el título de mi madre de pedagogía es de enero de 1985, pero su egreso fue en 1984. ¿Pongo el formulario de egreso de 85? Sí. Marco Ludwig, las cartas como personal statement, state objective, deben ser, no, en castellano. Todos los documentos que nosotros pedimos son en castellano. Si alguien quiere hacerlo en inglés, no lo vamos a dejar fuera de base, pero los documentos se están pidiendo en castellano. No hay necesidad de hacerlo en inglés. Hernán Castillo, fui a la pedida a sacar el certificado de viaje y me dijeron que uno dice estar dirigido a Cónice solamente. No comisión, sí, no hay ningún problema. ¿Hay algún problema con eso? No. Felipe Rosa, si tengo una licenciatura en ciencias de la ingeniería, ocho semestres, esto lo consideran como grado académico, la licenciatura es un grado académico, por lo tanto cumpliría con los requisitos. Y Marco Ludwig, es relevante escribir a los profesores que esperan que escriba. ¿Es importante determinar los profesores? Eso es un antecedente más en el proceso de postulación. Nos dice en el fondo que el candidato ya tiene más o menos identificado cuáles son los programas que le interesan. Haber cursado pasantía en el extranjero ayuda o perjudica el momento de selección. Es un antecedente más, no más, nada más. Daniel Cepuda, ¿pueden hacer la recomendación dos profesores? ¿O necesariamente tiene que recomendar un jefe y un profesor? No, sí pueden ser dos profesores, no hay ningún problema. Y la última, después seguimos con usted, Daniel Veloso, sobre la fecha de inicio del doctorado. En las bases solo aparece que el inicio de la fecha debe hacerse hasta octubre del 2020 o octubre del 2021, pero no se especifica desde cuánto. No, son los años académicos que comienzan en el 2020 y comienzan en el 2021. En general, la Universidad Estadounidense, los programas académicos empiezan en agosto, septiembre, octubre de cada año. Sigamos con usted. Yo tengo dos preguntas. Sí, y después tú. Si no, dime. Si no, dime. Es un poquito tonta, pero igual me preocupa. En algunas universidades, en la mayoría de las universidades de doctorado, si me meto a ver los alumnos que cursan ese doctorado, veo gente muy joven. Y yo sé que acá no hay un criterio de rechazo por edad o algo así, pero considerando que en Estados Unidos el promedio de gente que hace doctorado es tan joven, ¿eso tiene algún impacto con la selección de la beca acá? Absoluto. No. Ya. Ninguna. Y la otra pregunta es respecto al periodo de entrevistas. Si paso el filtro de que dar o no fuera de base, ¿cuándo comienza el periodo de entrevistas? Me es difícil darte una fecha de poder más o menos una indicación. Una vez terminadas las bases, una vez que cierran las bases, hay un periodo de admisibilidad que es largo por el número de postulaciones. Y después de ese periodo de admisibilidad que tiene que ser, cada postulación que ingresa es revisada por 13 evaluadores distintos para garantizar que la evaluación no comete ningún tipo de error. Porque si consideramos que es inadmisible, después nos damos cuenta de que no es inadmisible y ya es muy tarde para volver. Por lo tanto, el proceso de admisibilidad es relativamente largo. Una vez que hayamos terminado con el proceso de admisibilidad, empezaríamos a contactarlos para las entrevistas personales. sin certificar que estas van a ser las fechas, el periodo de las entrevistas debería más o menos comenzar en agosto. ¿A pronto? Agosto, mediados de agosto. Puede ser antes, puede ser después, pero más o menos. Tú tenías activo, tú tenías. Tengo dos preguntas. Una que es un formulario para terminarlo, uno tiene que poner para qué deja cómo lo está haciendo y aparece cualquier... Pon conicit. Es que no aparece conicit. No aparece conicit. A mí me salió una tecnología. Otro doctorado me salió a mí. Claro, yo todo doctorado. A mí me salió bio, directamente. ¿Sí? No le salió bio. Debería salir. A mí me salió. Me salían tres opciones. ¿Se puede volver a hacer ese documento? No, una vez que tú lo hiciste ya no se puede hacer. Ya, a ver. A ver. Eso es una formalidad. Nosotros no vamos a evaluar ese documento. Ya. Por lo tanto, tiene que estar el documento. Tiene que estar, ya. ¿Para qué sirve ese documento? Ese documento es para quienes son seleccionados y tienen acceso a los cursos de inglés. En base a ese documento se va a determinar qué parte del curso lo paga Cónice y qué parte lo pagan ustedes. Del 50%, 75% y 100%. Es lo que paga Cónice. Y para saber cuáles son los montos sirve fácil. Si ustedes me dicen que al hacer el click no aparece esta beca, no nos podemos perjudicar por eso. Tengo otra pregunta. Lo que pasa es que mis papás no terminaron la universidad porque básicamente por el golpe estaba acá y sacaron. Pero mi papá ahora es técnico en el instituto profesional porque después de los 60 años sacó su... por el tema mal, no tiene que ver con el tema cerámico, tiene que ver con el tema reparación. Sí. Eso, yo sé que porque una parte de la postulación dice que hay que decir que el papá en realidad no tiene como máximo media completa. Pero claro, ahora no tiene media completa, pero mi vida en realidad no mejoró porque en realidad no... Sí, mira, este es un tema recurrente y hemos hecho las consultas a los abogados y a quienes van en el fondo no solamente a considerar la letra sino también el espíritu. Pero si uno de tus padres consiguió un grado académico posterior a la decidencia médica, imaginariamente no es admisible ese criterio dentro de la fase para cumplir con uno de los dos criterios de vulnerabilidad socioeconómica. Por lo tanto, no... no lo cumple. A pesar de haberlo obtenido después. O sea, ¿lo obtuvo cuando cumplió? Sí. Lamentablemente es así. Y yo hice la consulta y los abogados me contestaron. Lamentablemente es así. ¿O sea, superinter? Entramos en otro campo ahí. Lamentablemente. Si tu papá no lo terminó porque no sale ni la figura en ningún lado que él le había estudiado. No, pues todo se cumple. ¿El cuarto medio? El cuarto medio es el máximo que puede tener. Si tiene cualquier grado posterior a la licencia enciencia media y ahí no cumple con ese criterio. Sí, lo que pasa es que me está diciendo que por un tema de reparación por la situación política de Chile yo voy a perder la posibilidad de la escuela siendo que no con ninguna relación. pero son dos de tres y no cumple el otro. Pero lamentablemente es así. Esa es la evaluación que se hizo. De acuerdo, no, esto es lo que me dijeron, de acuerdo al texto de las fases si uno de tus padres independiente de cuándo lo logró saca un título o un grado académico posterior a la licencia enciencia media entonces el postulante no puede certificar la unidad socioeconómica a través de ese criterio. Lo lamento mucho pero es así. Entonces voy a tener que ver los otros dos. Los otros dos, que son colegio y ha estudiado con beca o crédito por situación económica favorable. Sí. Tengo una duda con respecto a esta parte de la beca socioeconómica cuando no estudié en el tres grado. La cosa es que a mí se me murió mi papá en el último año entonces me dieron la beca de emergencia. ¿Corre? El certificado emitido por la universidad o institución de educación superior tiene que en el fondo certificar que así a ti se te entregó una beca o un crédito por situación económica desfavorable. Si eso aparece en el texto o en el documento entonces cumple con el requisito. ¿Llegó la cantidad de años que tuviste en beca? Sí. Yo así porque fue gracias por ayudarme porque esa era mi luna de hecho tengo tiras de dirección certificada pero no sabía si corrió o no justamente por la cantidad de tiempo y porque igual fue una situación que en realidad entonces quería tener una beca por eso pero ahora justamente fui oportunista sigamos tú tenías una pregunta o sea puede ser un periodo muy breve que tuvo beca y es válido o sea cumple con el requisito claro la otra cosa es que los test ingleses yo estoy viendo las preguntas frecuentes y aparece que basta con estar inscrito en el test de no el requisito las bases es muy explícita que al momento de postular el candidato tiene que presentar un certificado de que rindió uno de los cuatro exámenes de inglés que son viables TOEFL IELTS ETAB o TOEIC pero el resultado fue de el certificado el certificado que lo rendiste con los resultados y qué pasa si el resultado todavía no está entonces no cumple con el requisito pero yo vendo el ETAB el ETAB te lo entregan al título y es más barato solo 30 y algo y te lo entregan al título ¿cuál es ese? el ETAB el ETAB el ETAB el ETAB el ETAB Si el certificado no está incluido queda fuera de base y esto es una recomendación para todos ustedes verifiquen que todos los certificados que les van a emitir las instituciones o las organizaciones a las cuales ustedes se les están solicitando vengan con fecha si un certificado no tiene fecha es inmediatamente inválido nosotros nosotros no vamos a hacer consultas a la a quien emitió el certificado acerca de la validez o no validez o acerca de las fechas que tiene el certificado si un certificado todo certificado tiene que tener fecha si un certificado no tiene fecha inmediatamente es invalido créenme que se los digo porque es increíble la cantidad de certificados que recibimos sin fecha y si bien es cierto muchos de los postulantes dicen que no es culpa de ello al final y al cabo es la responsabilidad de ello de verificar que los certificados cumplen con lo exigido por la fase el error primero obviamente es de la organización que emita el certificado pero en quien recae la responsabilidad es en el postulante porque él tiene que verificar que todos los documentos que se suben o que son parte de la postulación cumplen con lo exigido por la base muchas gracias perdón atención siguiendo con el test de inglés esto es independiente del test de inglés que pida la universidad en el programa el que se postula porque en la universidad general piden TOEFL por ejemplo una vez que son seleccionados ahí pasamos una etapa distinta y ahí los seleccionados van a dar el TOEFL esto es para solamente acreditar en este nivel cumplir con la fase ya perfecto o sea haciendo la diferencia de lo que habíamos conversado acá de los documentos que habla la universidad la gente que ya hemos postulado que hay documentos que están suben a la fecha que tienen que ser digamos estar acuérditos a la postulación y ellos que no ¿cuáles serían entonces los que tienen que o sea los que se respetan por ejemplo un periodo de postulación anterior los que llegué a postulación hace dos años todos los documentos todos los documentos que no requieran déjame volver a decirte todo un documento que no puede cambiar independiente de la fecha ese certificado se va a aceptar si tú por ejemplo terminaste la universidad en el año 50 claro y presenta un certificado en el año 50 es válido porque nada hace que vaya a cambiar eso ya y los documentos que requieren que requieren en el fondo estar actualizados a la fecha son los que aparecen en las bases que son en el fondo el FAS porque es un año a otro el PDI y la declaración simple eso tiene que tener fecha de hora no puede ser fecha de el concurso anterior no puede ¿y la declaración jurada de los papás también? la declaración jurada en el fondo está en el fondo está está certificando un hecho un hecho pasado por lo tanto idealmente debería tener fecha actual ¿ya? ¿aun cuando? porque podría darse que en el último año tu papá o tu mamá recibió un grado académico ahora por ejemplo mi papá tiene un curso no es un grado académico pero tiene un curso por ejemplo de técnico de jefe de obra pero él no estudió esa es una capacitación entonces si es capacitación no debería haber problema ok y la última pregunta que puede ser muy tonta pero cuando dice pero los documentos no especifican una letra un formato yo lo hice con área 11 ¿estará bien? sí, no está bien una pregunta en relación a lo que tú decías antes del certificado de beca de pregrado debe decir o sea, tú decías un beca bicentenario en la Universidad de Chile en esto debería buscar el certificado y no sé si dice no, pero la beca no, pero la beca bicentenario en el sí en sí es por eso cumple no hay ningún problema la beca bicentenario cumple no, es que lo que pasa es que la beca de bicentenario en sí es por eso y por lo tanto el certificado basta que diga no hay ningún problema con eso otra cosa en el certificado de ciencia media dice que si se estudió no es cierto en colegio municipal o particular subvencionado esa es una acreditación que se podría hacer o particular o particular con una beca con esas dos situaciones y se pueden dar que se den las dos situaciones simultáneamente que de primero a segundo medio por ejemplo estudiaste en un municipal y de tercer y cuarto medio no, no, no que la persona estudió el particular subvencionado y a su vez tiene beca sí, pero eso no va a mejorar tu motivación no, no, no pero yo digo que no la vaya a entorpecer no, tampoco que dice como que una cosa debiera ser acreditada u otra no ambas lo que pasa es que la excepción es el particular pagado y como excepción entonces uno tiene que comprobar que estudió en colegio particular pagado pero con beca por situación económica favorable ya pero puede pero los otros da lo mismo si fue con beca o sin beca porque muchas veces son no hubo un costo en algunos casos en otros sí los hubo pero no la excepción es el particular pagado pero el certificado puede incluir ambos conceptos si tú quieres no porque uno quiera sino porque la emisora lo hace en una cierta manera es que no es un certificado porque en el fondo lo que tú vas a pedir es que tú en línea puedes pedir al Ministerio de Educación el certificado de la licencia media creo que desde un año hacia adelante para atrás tendría que presentar una copia digital de la licencia o que el Ministerio te emite un certificado que efectivamente diga que tú obtuviste la licencia en tal colegio pero eso pero eso es una cosa la licencia media que individualiza el colegio pero ahora el colegio propiamente tal puede emitir un certificado en que indique que la persona cómo cursó esa enseñanza eso no es necesario solamente si es particular pagado porque es la excepción solamente eso y luego no hay necesidad basta con la licencia media ¿y qué pasa si el colegio tuviera regímenes distintos? por ejemplo desde un periodo a un periodo tiene una condición y después cambia a otra condición o sea no es homogéneo el colegio sí pero si si dentro de ese periodo es licencia media ¿acuerdas? sí, sí, sí de primero a cuarto medio si hubo un cambio pero dentro de esos cuatro años y en algún minuto fue un particular subvencionado municipal o el decreto de ley no hay problema o sea basta que pudiera haber sido por ejemplo fue seis meses fue así y ya entera de otra condición o sea se cambió de particular a un régimen de ese estilo no importa ya ok voy a contestar unas preguntas que están acá y seguimos entonces Daniel Veloso ¿es posible iniciar estudios en el 2019 si uno requiere los cursos si uno no requiere los cursos de inglés? no las bases son sumamente claras en ese respecto las bases dicen disculpe que me voy a tomar el tiempo pero la rueda un segundo las bases 16.3 dice claramente que los candidatos pueden iniciar su programa de doctorado el 2020 o el 2021 no antes año académico 2020 generalmente empieza en agosto o septiembre del 2020 o 2021 pero no antes no el 2019 Nicole González ¿se ha dado en años anteriores que extiende el plazo de postulación? no el plazo de postulación vence la fecha estipulada en las bases que es el jueves el jueves perdón 19 de julio a las 13 horas hora continental de Chile ahí se cierra el sistema y ya ya no ingresan más postulaciones Rosa Caroca ¿se debe tener las tres cartas de aceptación a las tres opciones de la universidad? no solamente estamos pidiendo en el formulario de postulación que ustedes indiquen tres universidades o tres programas los cuales están interesados en postular esta beca no requiere carta de admisión Felipe Rosa si me gano la beca y luego encuentro financiamiento en Estados Unidos para el doctorado ¿debo devolver los fondos que se han gastado en mi ejemplo cursos de inglés o cuota de postulación en la universidad? no mientras no haya firmado el acuerdo no hay problema Carla Figueroa estudié en un árbol déjame ir para atrás un poco de eso y creo que es importante decirlo que hay un concepto ético y moral también respecto a esto si una persona postula y se gana la beca ese cupo ya se llenó si esa persona después decide renunciar a la beca porque consiguió financiamiento desde el punto de vista de otra beca o de la propia universidad lamentablemente nosotros perdemos ese cupo ese cupo no puede ser llenado entonces yo creo que una persona que está postulando a esta beca y una vez que ha sido seleccionada y decide en el fondo aceptar es porque hay un compromiso absoluto de que va a seguir con la beca y salir a Estados Unidos dentro de los plazos establecidos porque si en algún momento decide renunciar o logra un financiamiento distinto nosotros perdemos ese cupo y en vez de enviar 30 vamos a solamente enviar 29 entonces yo creo que ahí debe haber un compromiso también con la beca y con este proceso de postulación Carla Figueroa ¿estuvieron un colegio particular subvencionado con beca? ¿necesario enviar certificado a beca? no es necesario si quiere hacerlo lo puede hacer pero no es necesario Daniel Veloso si yo me adjudicara a esta beca ¿hay alguna incompatibilidad con postular posteriormente al concurso de becas chiles para actuar en el extranjero? mientras no firme el acuerdo con Cónice no hay inconveniente pero le reitero lo mismo si ustedes son seleccionados y después de haber sido seleccionados renuncian a esta beca perdemos un cupo y son muy pocos los cupos que tenemos por lo tanto yo les pediría a cada uno de ustedes que suficiente la mano del corazón y una vez que postulan es porque van a seguir con la beca porque si no vamos a perder un cupo es así de sencillo Marco Ludwig si la beca de estudio contempla las bases que se otorga a personas de vulnerabilidad socioeconómica becario bicentenario de gratuidad esa universidad sale el certificado por supuesto tiene que haber un certificado en el fondo que acredite que ustedes obtuvieron una beca o estudiaron con crédito por situaciones económicas favorables en el caso de que si alguien se obtuvo la beca bicentenario como es tu caso un certificado de la universidad emitido por la universidad que diga que tú fuiste seleccionado o que tú recibiste durante tu periodo de universidad la beca bicentenario y generalmente la universidad establece los años que la obtuviste y los montos Carla Figueroa estudió en dos colegios particulares subvencionados en la enseñanza media cuál agregó a la plataforma yo sugiero que con el cual concluyó la enseñanza de cuarto mes o tercero o cuarto mes sigamos si se estudió con crédito ¿el colegio? no ¿la universidad? ¿el debe decir que fue por situación económica desfavorable? sí porque puede ser que sea un crédito que no la universidad decida no colocar o no dentro de su intento colocar esa glosa tiene que ser situación económica desfavorable uno tiene que preocuparse de que pongan esa glosa específica ¿por qué? sí con algunas becas se subentiende pero no con todas porque hay becas por mérito académico y esa beca no cumple con los reyes el fondo solidario hay dos cosas beca y el otro es crédito son distintos entonces el crédito el que pregunto por eso digo por definición el crédito tiene que venir por situación económica desfavorable si no aparece ese texto queda fuera de base o sea es inadmisible es el crédito ¿el fondo solidario también debe decir? no el fondo solidario se subentiende que es por situación económica favorable igual que la beca bicentenario ¿es lo mismo? por ejemplo si estudié con el fondo solidario y además la universidad me dio becas internas de alimentación lo puedes poner también no hay ningún conveniente sí eso lo puedes hacer sí una más dice los cursos de inglés y la ayuda de postulación se puede hacer efectivo antes de la firma del convenio por supuesto una vez que son seleccionados una vez que son seleccionados empezamos con las postulaciones y ustedes van a poder firmar el convenio ya cuando tengan la carta de admisión de la universidad no antes o sea meses o semanas antes de irse a Estados Unidos sí en relación a lo que usted decía que las postulaciones in-ITEM como contactos con profesores en el programa que yo tengo claridad de los intereses académicos en lo que quiero hacer en Estados Unidos por qué a nivel disciplinar en el enfoque pero no tan específico como de estudios con investigadores con la persona entonces en ese sentido ¿cómo se puede administrar? son dos instancias una en el formulario nosotros pedimos que ustedes identifiquen tres programas que les interesan y que ya ustedes han revisado ¿no es cierto? y después abajo hay una pregunta si hicieron contacto con algún profesor si no han hecho contacto o no han tenido respuesta eso no los va a afectar después está el otro documento que es el study objective y ahí ustedes tienen que elaborar un poco más el por qué quieren estudiar en Estados Unidos y el por qué están mirando a estos específicos programas ¿qué es de esos programas lo que a ustedes les interesa? y siguiendo con esa misma línea si uno de mis recomendadores su supervisor de tesis fue uno de los profesores porque dice usted ha tomado contacto con alguno de sus recomendadores o sea el profesor que fue que dirijo tu tesis acá ¿es profesor en Estados Unidos? no una de las personas que me recomendó uno de los profesores de allá fue su supervisor de tesis ya entonces porque dice es bien poco claro dice una usted ha tomado contacto con este profesor o con algún profesor o en su aspecto sus profesores o recomendadores algo así dice la pregunta no no está confundiendo yo creo que simplemente nosotros pedimos que usted identifique el programa y después en el fondo si hemos contactado con algún profesor de ese programa que les interese trabajar con él nada más que eso y si no han tomado contacto o han tomado y no han recibido respuesta eso no nos va a afectar en absoluto ya perfecto ya sí yo tengo una en el objetivo de estudios por ejemplo cómo he elaborado en el programa que yo pienso que me gustaría estudiar ¿hay algún problema solamente de escribir el programa que yo estoy pensando o tengo que contemplar algo más general? te explico porque son tres opciones las que dan ¿cierto? para llenar yo por ejemplo en el formulario o sea en el objetivo de estudio yo estoy haciendo alusión solamente a un programa ¿hay algo malo en eso? no no porque yo pienso que ese es más idóneo para poder por supuesto hay otros que tengo contemplado pero hay uno en particular que me gusta no hay ningún problema entonces destacar ¿qué dices? no no ningún problema pero les adelanto que una vez que a quienes son seleccionados y después con quienes vamos a empezar a trabajar en el asesoramiento académico nosotros exigimos que ustedes postulen a 10 programas en Estados Unidos ¿ok? porque porque el nivel de competencia que hay en este minuto en Estados Unidos por ser admitido es muy difícil entonces una cosa es esta beca y es tremendamente competitiva esta beca esta beca debe tener una tasa de adjudicación que va entre un 10 y un 20% entre un 10 y un 15% creo que no hay otra beca que tenga esa complejidad en cuanto a su adjudicación pero esa es la primera etapa la segunda es conseguir que ustedes sean aceptados en la universidad de Estados Unidos y lo que hemos visto en la última década por lo menos es que eso es cada vez más complejo y esa complejidad está dada por varias razones en primer lugar la cantidad de alumnos extranjeros que posturan en Estados Unidos es enorme la excelencia académica de los alumnos extranjeros que quieren estudiar en Estados Unidos es muy buena entonces por lo tanto ustedes no solamente están compitiendo con Estados Unidos si quieren estudiar el doctorado pero con un universo de alumnos extranjeros con muchos méritos tal como ustedes que también quieren estudiar entonces y como los cupos son relativamente escasos los programas en general para los doctorados no son masivos salvo algunas excepciones los antecedentes que uno tiene que enviar o los antecedentes por los cuales uno va a ser evaluado cada vez son más sofisticados o sea podría darse una situación donde tú tienes excelentes candidatos y el hecho de que alguien haya publicado más que otra persona en revista indexada sea la razón por la cual esa persona es aceptada y no las otras entonces como les digo entonces aquí voy no es una crítica a la posturación pero lo importante es tener claro que una cosa es lo que donde tú quieres estudiar y otra cosa es donde eventualmente vas a estudiar ojalá las dos coincidan pero la realidad nos dice que eso es cada vez más complejo y por lo tanto nosotros esperamos que ustedes tengan o sean o puedan identificar una gama de programas que los llenan completamente o sea siempre uno tiene el interés este es el programa donde yo quiero y ojalá quede claro pero tú tienes que tener otros programas que te van a llenar de igual manera exacto exacto sí tengo una entrevista del proceso anterior que me confundió un poco yo llegué a la parte de la entrevista el año pasado y tengo confusión con dos etapas la primera es la de no quedar fuera de base porque la documentación esté bien entregada y cuando yo paso a la entrevista la decisión final de la comisión se toma en torno a mi entrevista o en torno también a la documentación más entregista todo ya porque los evaluadores tienen todo tu antecedente académico y ellos van a leer tus cartas de recomendación tus ensayos van a tener acceso a tus notas van a tener acceso a a todo y eso en complemento después con la entrevista es un todo y ahí cada comité hace una recomendación ¿no me perjudica no haberla ganado alguna vez? no, en absoluto hemos tenido muchos casos que candidatos la han ganado la segunda en que se presenta o la tercera en que se presenta en absoluto en nada por el contrario hablaría muy bien porque eres perseverante no, en relación a lo que tú decías antes una vez se nos adjudica la beca ojalá posteriormente a eso en el caso del inglés por un lado de preparación lo que le diario y también porque en las bases salen que hay como no salen muy sombroso lo recuerdo yo al menos muy sombramente como que entregan material ¿hay algún tipo de asesoría o preparación específica para el día aquí? porque en las universidades piden o sea casi todas las otras universidades lo piden pero en algunas que ya no pero cuando como tú dices hay elementos tan pequeños al momento de tomar una decisión si mira que bueno que hiciste esa pregunta nosotros en proceso de postulación solamente pedimos que certifiquen su identidad inglés a través de cuatro de cuatro exámenes que son los cuatro que pueden tomar una vez que tú eres seleccionado lo primero que tienes que hacer es rendir el TOEFL eso es lo primero que van a hacer y nosotros vamos a cubrir los costos asociados a la rendición de ese examen y el examen del TOEFL a nosotros nos va a dar una indicación de cuál es tu nivel verdadero de inglés y cuáles son las opciones que te vaya el 2020 o ya vamos a poner hasta el 2021 aun cuando el candidato quiera con la ley de justificación hice el 2020 si el examen TOEFL a mí me dice otra cosa no se puede ir el 2020 es así de sencillo y no es porque nosotros no querramos enviarlo sino porque la universidad estadounidense te exige para postular solamente para postular para abrir tus antecedentes 80 en el TOEFL y para ser competitivo porque acuérdate que son cosas distintas sí o sea para ser competitivo con el resto de los alumnos extranjeros dependiendo de la disciplina puede ser 100 o 105 no 100 o 105 es muy diferente es el máximo 100 o 105 en las ciencias naturales por ejemplo puede ser que la exigencia en el TOEFL no sea tan alta como alguien que quiera ir a la ciencia social o a la humanidad ahí el TOEFL es fundamental el GRI tal vez no es tan tan importante eso hay que tenerlo súper claro una cosa es que por más que ustedes quieran empezar el 2020 si no tienen a cierta fecha un TOEFL de 80 como mínimo yo les voy a decir inmediatamente que no porque las opciones de poder ser seleccionados van a disminuir considerablemente no obstante si ustedes tienen un año más de preparación en Chile después un par de meses en Estados Unidos ahí su postulación se hace mucho más competitiva el GRI nosotros no lo pedimos para la postulación pero una vez que son seleccionados le vamos a pedir que en el transcurso los próximos tres meses den el GRI no preparándose le vamos a ir o sea nosotros no le vamos a pagar un profesor para que los prepare no tenemos muchos textos hay instancias donde ustedes se pueden preparar la cantidad de información y de ayuda a través de la internet es enorme pero ahí el GRI es en cierto sentido parecido a la a la a la a la PCU con la diferencia que la PCU si tú tienes un déficit del colegio cuesta mucho poder poder soldallarlo para la prueba en cambio acá ustedes son todos profesionales ustedes todos pasaron por el rigor de la universidad por lo tanto preparar una prueba como el GRI es mucho más fácil para ustedes que para una persona del colegio que tiene que preparar la PCU que ya viene con falencias enormes la GRI como toda prueba se puede preparar y se puede ir mejorando nosotros le vamos a dar todas las oportunidades necesarias para que para que rindan el TOEFL y rindan el GRI ¿ya? y en relación a eso yo tengo yo tengo el IELT y el TOEFL rendidos los dos vigentes pero el IELT intenta subir los dos pero puede ser como una contraseña entonces no deja pegarlo pero yo en el IELT tengo mejor resultado que el TOEFL pero pero da lo mismo no es cumplir nomás con el requisito en ese caso o sea el TOEFL tengo menos puntos o sea si hay que darlo de nuevo o sea ya está sí pero esa es una indicación tal vez si el TOEFL ¿cuándo diste el TOEFL? en febrero del año pasado ya 2017 entonces ya eso significa claro que eso ya nos daría una indicación más o menos de dónde está el nivel de vida pero pues cualquiera de los dos da exactamente igual cualquiera de los dos puedes incluir déjenme contestar un par de preguntas más Rosa Caroca el certificado de educación media en mi caso dice liceo de niñas A1 ¿se entiende que es municipal? sí porque nosotros tenemos una base donde podemos ver el código y ahí sabemos qué tipo de colegio es Rosa Caroca ¿me puede me puede recomendar un profesor del máster que realice o deben ser ambos del pregrado? no no pueden ser del máster también por supuesto como recomendante en el formulario o sección educacional no es posible ingresar los diplomados no porque el diplomado no es un grado académico por eso que no se puede pero se pone en el currículum exactamente Tutsune Tomoshiwa dice conseguí un documento de que estudié con crédito universitario entre los años 2002 al 2007 pero esto nos dice que es por situación económica favorable sin embargo es obvio que lo era a ver el documento tiene que certificar lo que las bases están pidiendo nosotros no vamos a interpretar el documento si cumple o no cumple por lo tanto si el crédito o la beca es por situación económica favorable lo debe decir salvo algunas becas que por definición son por situación económica favorable hola Lue RB hola a todos en Fulbright mi certificado de crédito y beca no menciona literalmente situaciones económicas favorables pero se constata el haber otorgado crédito universitario y beca presidente de la república que son dadas por condiciones económicas deficitarias ¿me sirve eso? debo buscar otro no si son becas que efectivamente se otorgan por la situación económica favorable el certificado no necesariamente tiene que decirlo son aquellos certificados que uno en el fondo existe cierta variedad respecto de por qué se dan porque si alguien va y me dice el certificado dice obtuvo beca durante el periodo 2002 al 2007 no me menciona la beca y no me menciona que en situaciones económicas favorables no hay manera que yo pueda certificar eso y hay muchas becas que son por mérito académico y eso no es lo que estamos pidiendo acá una beca por mérito académico si la pueden incluir como antecedente de postulación no hay ningún problema pero esa beca no cumple con el requisito de situación económica favorable esa es la diferencia sí perdón el formulario se dice del año de egreso del padre y madre ellos no se acuerdan puede ser dejar en blanco o más o menos una fecha tentativa tal vez sería mejor ¿más preguntas? quiero como como también dijiste que este proceso es la primera fase sencillamente porque el proceso realmente competitivo es cuando se enfrenta uno a la universidad extranjera entonces pero no no deja de ser esto solamente competitivo sí no lo quiero minimizar tampoco pero si no quiero ser exacto que pueda uno ganar acá pero hay mucha seria dificultad en ganar al otro lado entonces la pregunta es ustedes van a recomendar no siento en esos 10 programas que habría que postular ir bajando ganar este ranking cosas de poder encajar o pudiera ser que se declarara a pesar que uno estuviera seleccionado o declarar desierta la posibilidad de uno de estudiar a ver mira yo creo que uno tiene que ser lamentablemente que es una palabra que tal vez no es la mejor uno tiene que ser bastante estratégico una vez que ya ha sido seleccionado porque ahí lo que hay que hacer es lograr la carta de admisión nuestra sugerencia siempre va a ser que el universo de programa al cual ustedes postulen sea lo más universal posible ¿en qué sentido? que contemple universidades tal vez que estén entre las 10 mejores universidades que estén entre las 20 30, 40 y siempre va a haber un grupo que va a estar entre las mejores 100 o 150 para que el abanico de posibilidades sea mucho más extenso y así las posibilidades de cerrar cartas de admisión y ojalá con financiamiento también sean mayores ahora muchos casos nosotros el sistema de postulación hace que al final nosotros los vamos a postular a 6 universidades ¿ya? es el máximo de los cuales vamos a postular porque hay un acuerdo con una agencia en Estados Unidos que un tema de costo no permite más ahora muchas veces dentro de esas 10 que ustedes van a proponer la agencia que tenemos en Estados Unidos va a verificar y les va a hacer una contraoferta o una recomendación de estos 10 nosotros sugerimos postularlo a 4 o 5 y también les damos la opción de incluir otro programa que ustedes no contemplaban dentro de los 10 pero que se ajusta bastante a los a los intereses de ustedes porque no sé si ustedes saben pero en Estados Unidos hay más de 4.000 universidades entonces no es fácil tener un conocimiento acabado del espectro universitario norteamericano y muchas veces uno por desconocimiento deja fuera programas que tal vez son que se ajustan muy bien a lo que uno quiere de la importancia de la agencia de la agencia y de nuestro trabajo también para quienes son me estoy adelantando quienes son seleccionados también lo más probable es que los pongamos en contacto con exvecarios que ya están de vuelta que con expertos en sus temas que los pueden también apoyar o asesorar en cuanto a los de acuerdo a los intereses de ustedes cuáles son las universidades o las universidades o programas en Estados Unidos cuya línea de investigación se asemeja un poco a los intereses de ustedes eso también lo vamos a hacer pero eso ya es posterior alguna vez que ya han sido seleccionados esto es posterior igual pero es un número la tasa de metales de Fulbright que son aceptados en Estados Unidos es alta es alta ¿cuál es el porcentaje? varía varía pero en general alta sobre los 90 ah bueno el que no queda no queda viendo nada no no queda viendo nada en este minuto los dos programas más competitivos en Estados Unidos son en psicología y en negocio en business porque son programas sumamente reducidos donde realmente aceptan entre 4 o 5 candidatos por año incluso hay años que no aceptan a nadie entonces por eso se hace tremendamente competitivo entonces hemos visto que quienes quieren sacar un doctorado en psicología si no tienen publicaciones es sumamente difícil que ingresen a los programas que ellos quieren o ellas quieren no es para asustarlos pero tampoco para emperecer todo este proceso pero les reitero esta beca según la información que yo tengo es lejos de la beca más difícil de adjudicar es lejos de la más difícil el primer año el 2015 la tasa de adjudicación me parece que fue un 11% ha ido subiendo paulatinamente pero este año debido a que se aumentó el cupo de 20 a 30 creemos que el número de postulantes va a ser muy superior a los últimos dos años y de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora que hoy día se cumple recién la segunda semana de 4 de postulación la cantidad de personas que están interesadas es enorme es brutal ¿cuántos postulantes reciben en promedio? el primer año recibimos 800 ¿el año pasado? el año pasado fueron más de 300 este año ya tenemos 400 registrados no sé si todos van a postular pero hay más o menos como 400 personas registradas porque te digo esta es una beca a mi juicio no hay beca más completa y más digna que esta honestamente es una gran beca somos únicos en América Latina y tengo entendido que en el mundo no hay ninguna beca que sea como esta que en el fondo tenga un proceso de selección que se basa en antecedentes académicos más un componente social que además lleve de la mano al candidato durante un año y medio para que logre los objetivos que son ingresar a una buena universidad alguien podrá conocer otras becas pero que yo creo honestamente que no hay una beca como esta realmente es una beca que cumple cabalmente con todas las etapas y el fin nuestro último es que ustedes al final quieren en uno de los programas que de su agrado se hacen en el fondo y para eso tenemos que hacer tantas cosas quienes creen que una vez que postulado y se la ganaron cumplieron créanme que el tiempo que van a dedicarle a esta beca después de haber sido seleccionada es mucho mayor al tiempo que van dedicado en postular porque el trabajo tiene que ser prácticamente de día a día en el mejoramiento del inglés si no mejoran el inglés no van a poder ser aceptados en Estados Unidos esa es clave ahora quienes ya tienen un cierto nivel de inglés muy bueno por ustedes ahí tienen que trabajar en el jury entonces siempre va a haber algo en el cual ustedes tienen que estar enfocados tengo dos preguntas más dice el objetivo de estudio es como una propuesta de tesis no el objetivo de estudio en el fondo es que ustedes en el fondo presenten cuál es más o menos la línea de investigación que les interesa cuál es el problema si es que ya lo tienen identificado pero eso no es definitivo o sea normalmente ustedes van a llegar a Estados Unidos pueden que encuentren otro tema que sea de mayor interés entonces no es definitivo Rosa Caroca el formulario de tipo de educación no aparece en máster se debe seleccionar posgrado exactamente Rosa Caroca al ingresar el máster en el formulario y seleccionar Taiwán en país no aparece la lista de las universidades ya vamos a revisar eso y para incluirla nada más bueno les recuerdo que la tercera y última charla informativa es el próximo jueves esta charla ya está en el sistema nuestro así que pueden acceder como la de la semana pasada también pero en general les puedo decir que el tipo de preguntas son muy similares son muy similares salvo la vez pasada porque hubo mucho más participantes hubo más preguntas más específicas cada uno de los postulantes sobre todo con el tema de la escolaridad que me hiciste tú y lamentablemente debido a eso yo hice la consulta y me dijeron que independiente de cuándo has sido obtenido si uno de tus padres tiene un grado académico un título posterior a la licencia de enseñanza media tú ya no puedes cumplir con esa regla sí por supuesto los otros dos bueno les agradezco el tiempo gracias